El gobernador de Bolívar, en compañía del secretario departamental de Educación, hizo entrega del megacolegio de San Juan de Nepomuceno, dotado con tecnología de punta para los habitantes de este municipio. Yo estoy sorprendido porque una cosa es la infraestructura física, que ya de por sí es impresionante, siete edificios que integran una ciudadela educativa, y otra es ya ver en funcionamiento toda la tecnología. Yo lo digo porque no tengo otra forma de decirlo. Ver unos libros que hablan, porque con las tablets tienen unos interactivos que hacen que de las páginas salgan videos y salgan unas explicaciones complementarias, y luego poder ver en las paredes de los salones de clase que en esas paredes se puede escribir con tecnología, se borra lo que se escribe, y de las mismas paredes salen personas que nos hablan y que nos cuentan la historia, que nos cuentan sobre el lenguaje, que nos cuentan sobre las matemáticas, que hay música, que hay cuentos infantiles, que nos enseñan inglés, y cada cosa va saliendo de la pared, tocando con las manos la pared. Creo que realmente es una revolución educativa la que estamos viviendo en el departamento de Bolívar con este modelo educativo de los megacolegios y de la dotación con plataforma tecnológica.